Un regalo de Navidad Hermanos, ¿qué le vamos a regalar al niño Jesús en esta Navidad? Mi niño, en esta Navidad te ofrezco mi vida. Voltea mi corazón, haz tu voluntad, reina mía. Niño Jesús, te regalo mi alegría para poder contagiar a los demás de aquella alegría que solo viene de ti. Niño Jesús, yo te regalo mi servicio. Haz de mí lo que tú quieras. Niño Jesús, yo te regalo la luz y el corazón de esos angelitos y niños que están en el cielo a causa de la voz. Niño Jesús, yo te regalo mi servicio en la iglesia parroquial con amor y con dedicación y muchos sacrificios. En esta Novena de Aguinaldos, preparémonos, ¿qué le vamos a regalar al niño Jesús? Cada uno de nosotros tenemos algo para darle. No te pierdas estos nueve días con las Misioneras Teresitas. No te pierdas estos nueve días con las Misioneras Teresitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!